El presidente está mal informado. Yo tengo acá mis declaraciones de propiedad en las cuales, a través de todo el tiempo que he sido funcionario, he presentado a la Corte Suprema de Justicia. Quiero decirles que cuento con 18 propiedades. Eso es público. Cualquier salvadoreño puede ir al Centro Nacional de Registros a ver las propiedades que ahí están. Soy un ingeniero civil en ejercicio de la profesión por más de 30 años y he podido justamente y en eso sí tiene razón el presidente porque lo dijo también ayer he podido a través del tiempo ir haciéndome de estas pequeñas de estas pequeñas inmuebles. Puedo leer algunos. Puedo leer algunos. Inmuebles de 1.6 manzanas de 4 manzanas de 1.4 de 4.34 de 114 metros cuadrados y así sucesivamente. Me he dedicado a la profesión de ingeniero civil. He hecho pequeñas notificaciones y en esas pequeñas notificaciones realmente he podido desmembrar a través del tiempo. En algunas de esas escrituras de las 18 que estoy mencionando aparecen por ejemplo cuatro escrituras de la misma que originalmente presenté porque así las he presentado y así sucesivamente. Así que yo quería aclararle esto al pueblo salvadoreño porque creo que es oportuno decir definitivamente que creo que el presidente está mal informado con todo respeto por supuesto pero creo que es oportuno decirlo que definitivamente no soy ni por sombra lo que se quiere plantear. Si yo tuviera una notificación de 20 manzanas eso daría 420 lotes cualquiera podría decir que tendría 420 escrituras entonces aparecería que soy un remillonario y algo por el estilo pero absolutamente para nada así que yo quería dejar constancia y decirles que esto es público que son 18 que se han presentado siempre a la Corte Suprema de Justicia. ¡Gracias!